...el mundo de la bachata y del reggaetón. En el caso de J Balvin yo creo que me gusta mucho... ...que se ve muy real, o sea, lo que hace se ve que lo hace por amor, por dedicación... ...y el éxito habla por sí solo, o sea, Maluma me parece que tiene un futuro muy brillante... ...porque tiene un flow que a las chicas les encanta y me gustan muchas de sus canciones. Yo creo que este negocio de la música es conectar, es conectar, es lo que... ...es la base, cuando tú haces algo de corazón y a la gente le gusta...